Hola amigos, aquí me tenéis encaramado sobre el cobertizo de Bricomanía y además con una veleta, que es la veleta que vamos a construir en el tema central de hoy. Nos va a servir para ver la dirección del viento y además a la hora de construirla nos vamos a ir poco a poco familiarizándonos con el corte de la chapa y con la soldadura peros. Ojo, que también tenemos otros contenidos, ¿no es así, Niro? Hola Cristian, así es, hola a todos. Bueno, en el apartado de jardinería vamos a hablar de un tema también muy particular y curioso, el de las plantas carnívoras. Ya veréis qué fácil va a ser cultivar estas plantas en vuestras casas. Pero ahora, ¿qué os parece a todos vosotros y Cristian si vemos el sumario del programa? Venga, adelante. Las ráfagas de espíritu constructivo de los bricoladores se centrarán hoy en la fabricación de una veleta íntegramente elaborada con chapa de hierro. Para ayudaros en los primeros chisporroteos en las uniones de metal con el arco eléctrico, hemos preparado un brico. El apartado de jardinería nos traerá un toque de curiosidad con las plantas carnívoras que podremos tener en casa. Como habéis podido apreciar, el tema central de hoy va a tratar de cómo construir una veleta de metal. Y así también aprenderemos poco a poco la técnica de la soldadura. Ahora vamos a ver un poco la veleta. En la base la vamos a hacer con una pletina a la cual le vamos a hacer unos agujeros. Luego le vamos a soldar una barra de 8 milímetros y a esta barra unas pletinas donde soldaremos las piezas que van a componer las cuatro direcciones del viento, norte, sur, este y oeste. Y en la parte superior tenemos un gallo con una flecha que nos marcará la dirección del viento. Para hacer estas letras y el gallo hemos recurrido a la siguiente técnica. Una fotocopia de un gallo, la hemos transportado a una cartulina y la hemos redondeado un poco para que sea mucho más fácil cortar con la sierra de calar. Ahora utilizaremos en este caso una chapa de 1,2 milímetros de espesor. Para las letras una cosa parecida. Cogemos unas letras adhesivas, las pegamos norte, sur, este y oeste y luego con la sierra de calar vamos a ir cortando poco a poco. Así que venga, tomar papel y bolígrafo que vamos a ver qué materiales y herramientas vamos a necesitar para construir nuestra simpática veleta. Para construir la veleta necesitaremos chapa de 1,2 milímetros de grosor, listón de chapa, barra de hierro de 8 milímetros y un perno, apuntad las medidas que tenéis en pantalla. También sierra de calar y su hoja para metal. Taladro con broca de 8 milímetros para metal, soldador de arco y electrodos de 2 milímetros de diámetro, careta, piqueta cepillo de púas metálicas y lima para metal. Y finalmente, intrimación fosfatante para metal, esmalte uretanado y brocha. Vamos a empezar con la construcción de nuestra veleta metálica y comenzaremos por el dibujo del gallo y las cuatro letras de los puntos cardinales. Entonces el gallo, muy fácil, ya os he dicho antes, una cartulina, recortáis y luego transportamos este dibujo a la chapa metálica. Además, por la forma que tiene la nariz, me recuerda a nuestro guionista Ivón que anda por ahí escondido y que cuando me oiga esto se va a poner como una moto. Luego, las letras exactamente igual. Cogemos unas letras adhesivas, las pegamos y con un bolígrafo, como voy a hacer ahora, de esta forma, así, quitamos, me queda solo la S, pongo encima de la chapa, bien centrada y ahora vamos a ir haciendo. Ahora vamos a comenzar con el corte. Vamos a utilizar para ello una hoja especial para cortar metal. Así que primero nos vamos a proteger las manos con unos guantes, ya que el metal suele tener unas pequeñas astillitas virutitas que se suelen clavar y además nos podemos cortar. Entonces, protección no viene nunca mal. Y unas gafas, para que no nos salten nada a los ojos. Ahora, cogemos el gallo. Fijaros que le he puesto una tabla de aglomerado, así a la hora de cortar la chapa no va a vibrar, el corte va a ser mucho más limpio. Ese es un pequeño truco. Cogemos la sargenta, así la ponemos y apretamos. Una vez que hemos cortado las piezas, es muy conveniente coger una lima para metal y quitar todas las rebabas a las piezas que hemos cortado. Vamos a continuar y ahora vamos a comenzar por la base. Esta es la base. Vamos a hacer cinco agujeros. Cuatro de fijación al techo y uno central para el mástil o la barra central. Vamos a hacerlo. Primero, cogeis un granete, que es esta pieza que tengo aquí, y vamos a marcar los puntos donde vamos a hacer los agujeros. Para que no se nos escurra la broca. Ahora vamos a comenzar a hacer los cuatro agujeros. Dos de un lado y dos del otro lado, que serán de cuatro milímetros, y luego el central, que será de ocho milímetros. Si la chapa fuese muy gorda, lo que haríamos sería primero un agujero de guía muy fino y luego utilizaríamos una broca más gorda para acabar de hacer el agujero. Esta, como es finita, vamos a coger la broca de ocho y vamos a ir haciendo el agujero. Primero, velocidad lenta siempre, un poco, así. Y ahora vamos a echar unas gotitas de aceite. Siempre que hagáis agujeros, así. Un poco de aceite y continuamos. Ya están los cinco agujeros hechos. Vamos a limpiar, así, con un papelito. Fijaros, los cuatro pequeños y el central, donde colocaremos esta barra, que tengo ya cortada, de ocho milímetros de diámetro, y de treinta y cinco centímetros de alto, que será el mástil o el eje de la veleta. Y ahora vamos a escuchar un pre-consejo muy interesante y muy relacionado con el tema, que va a tratar de soldadura. Así yo mientras voy poco a poco ordenando esto, ¿qué os parece? Venga. La soldadura eléctrica por arco sirve para unir piezas de la misma naturaleza, por medio de un material que se denomina electrodo. Los electrodos aportan el material de unión, tienen el alma metálica, y generalmente van recubiertos de material protector no metálico. Utilizaremos electrodos adaptados al material que soldamos, y de diámetro entre 1,5 y 4 milímetros para piezas de 1,5 a 5 milímetros de grosor o más. Graduaremos el amperaje a razón de 40 amperios por milímetro de diámetro del electrodo, y una variación de 10 o 20%. Vestiremos guantes de cuero protectores y máscara, y colocaremos el electrodo en su receptáculo. Con el aparato en marcha, conectaremos la pinza de masa a la pieza. Frotaremos el electrodo sobre la pieza a soldar, y saltará el arco que calentará fuertemente. Una vez cebado el arco con metal fundido, solo tendremos que aplicar el electrodo a 2 o 3 milímetros de distancia. La varilla se coloca casi perpendicular a la superficie, ligeramente inclinada en el sentido de desplazamiento. Durante la soldadura, el chisporroteo característico del arco tiene que ser regular, así como el aporte de cordón de soldado. Si la crepitación es irregular e intermitente, es que el electrodo está demasiado próximo. Antes de pintar, eliminaremos la escoria con una piqueta, y puliremos el cordón con un cepillo metálico. Ya tengo todas las piezas cortadas, y ahora vamos a comenzar a soldar las aspas. Concretamente son dos piezas de 35 centímetros de largo. Pondremos una sobre la otra, justo en el centro, y fijaros que en las esquinas hemos hecho unas pequeñas muescas con la sierra de Calab, donde vamos a alojar las letras de los cuatro puntos cardeniales. Así que venga, vamos a comenzar a soldar, como os he dicho, y lo mejor es que el lugar esté bien ventilado. Yo he abierto la puerta a nuestro taller, haremos hasta un día primaveral, y nos va a venir a las mil maravillas este día para hacer este tipo de trabajo. Cogemos la pieza, la colocamos, 90 grados aproximadamente, ahora con la sargenta apretamos, así, y la reajustamos. A ver, una escuadrita. Tampoco tiene mucha importancia si se ha torcido un poco, ¿eh? Y vamos a comenzar a soldar. Ya habéis visto en el brico que soldar es sencillísimo, ¿eh? Conviene hacer un poco de práctica, sobre unas piezas metálicas, hacéis unas pruebas, y ya veréis que bien va a ir. Ah, se me olvidaba. El cepillito, le damos una pasada, para que agarre mejor la soldadura, así. Tengo la máquina enchufada, la masa colocada, y el electrodo también. Cogemos la careta, y ahora vamos a calentar el electrodo, para que suelde más fácil. Así, ¿eh? Ya veis que a veces se suele pegar. Eso es bastante normal, ¿eh? Bueno, a ver, si ya está el electrodo a punto. Vamos ahí. Eso es, ahí, ¿eh? Un torrete. Bueno, esto ya está. Ahora, cogemos la piqueta, y quitamos la escoria de la parte superior. Bien, ya tengo un lado, ahora le damos la vuelta. Ahora sí que no hay que reajustar, porque ya veis que se ha quedado soldado. Y vamos a continuar con el proceso. Siempre suele ser igual, ¿eh? Aplicar bien la soldadura, y ahora vamos allá. Venga, calentamos un poco el electrodo. Ya tengo la cruceta soldada. Ahora vamos a hacer un agujero de 8 milímetros justo en el centro, atravesaremos las dos crucetas, y luego ahí soldaremos la barra central o el mástil de la veleta. Ahora, vamos allá, vamos a utilizar el tornillo, que es una herramienta muy importante a la hora de trabajar con metal. Ahí, apretamos bien. Ahí, fuerte, ¿eh? Que no se mueva. Tranquilos que es metal, cogemos el granete, igual que hemos hecho antes con la base de la veleta. Ponemos más o menos en el centro y le damos unos golpes, que nos van a servir de guía a la hora de hacer el agujero. Tengo ya la broca, y vamos allá. Ya sabéis, cuando el material es más duro, velocidad más lenta. Unas vueltas, un chorrito de aceite, ahí está. Para que refrigere, y continuamos. Bien, ya tenemos el agujero de 8 milímetros, ahora vamos a introducir la barra central aproximadamente hasta unos 12 centímetros desde la cabeza. Así, de esta forma. Tengo ya hecha la marca. Ahí, con energía. Ahí, que se nos quede. Ese es el punto. Vamos a retirar la virutilla. Así, y ahora con el cepillo, limpiamos bien y soldamos. Es importante, antes de soldar, hay que limpiar todo bien. Ahí, con energía, ¿eh? Ahí está. Como os he dicho antes, después de soldar, siempre limar. No utilicéis nunca limas para madera, utilizar limas para metal. Bueno, ya tenemos la cruceta y el mástil soldado, ahora vamos con las letras. Entonces, la posición de las letras es la siguiente. Cara a nosotros, el norte. A nuestra espalda, el sur. A la derecha, el este. Y a la izquierda, el oeste. No os confundáis con las letras. Vamos entonces, vamos a poner el sur. ¿Veis que hemos hecho aquí una hendidura? Metemos la letra, unos golpes. Si veis que no entra, cogéis un destornillador y abrís. Vamos allá. Ahí está. Ya tengo las cuatro letras colocadas. Ahora vamos a ir a la parte superior de la veleta. Fijaros. Se compone de cuatro partes. El gallo por un lado, una pletina larga, una cabeza de flecha y luego un perno. Lo importante es que este perno esté colocado de tal forma que haya un equilibrio entre un lado y el otro. No se nos vaya ni para aquí ni para allá. Entonces, a la hora de colocarlo, buscáis ese punto y lo soldáis ahí. Y ahora vamos directamente a entrar en materia. Por un lado, tengo el gallo ya cortado, la pletina bien larga, la cabeza de flecha y el perno. Vamos a utilizar solo la parte superior del perno. Entonces, para unir el perno a la pletina hay dos formas. Una es con la sierra de calar hacer una hendidura, luego embutir y soldar o soldar directamente. Nosotros vamos a soldar directamente. Y ya que estamos hablando de soldadura, vamos a comenzar. Me voy a poner los guantes en este estupendo día que tenemos hoy para trabajar. Y venga, adelante. La veleta ya la tenemos finalizada. Fijaros, en la parte superior, el gallo unido a la pletina, la punta de la flecha y el perno a la pletina. Y en la parte inferior, hemos fijado también la base. No tiene ningún misterio. Metéis la barra, soldáis por abajo, soldáis por arriba y luego lijáis bien. Siempre que hagáis soldaduras, lo importante es, primero, dais una pequeña lijadita. Bueno, por supuesto, primero los cortes, luego lijamos, soldamos, luego quitamos la escoria y volvemos a lijar. Y ahora que está esto ya preparado, vamos a comenzar a darle ese toque de color. Si la chapa está muy oxidada, le dais un quitaóxido. En nuestro caso, la chapa está bien, no hace falta porque además la hemos lijado. Entonces vamos a pasar directamente a una imprimación fosfatante. En este caso es de color negro, o sea que venga, vamos allá. Y luego, cuando se haya secado, le daremos ese punto de color. Ese era negro y luego la letra en rojo, el norte. Otro detalle importante. Cuando coloquéis o cuando fijéis la veleta, cercionaros de que el norte marca al norte. Es decir, este norte, que tenemos aquí la N, marque al norte real para que sepamos concretamente de dónde viene el viento. Y el viento viene hoy de Bricomanía. Ega. A darle color. Aquí aplicamos. Sobre todo también los puntos donde hemos soldado. Ahí. Darle bien. Y mientras le doy la imprimación fosfatante, y una vez que se haya secado, le doy la capa de pintura, vamos a ver qué nos cuenta Inigo en el brico de jardinería. Hola, aquí estoy de nuevo con todos vosotros. Y como os he dicho antes, el tema de hoy es un tanto curioso. Vamos a hablar de las plantas carnívoras. Bien, las plantas carnívoras son plantas que en origen crecen en zonas pantanosas, en lugares donde la humedad es permanente. Entonces, al cultivarlas en casa, nos tendremos que asegurar de que nunca les falte el agua. Nosotros vamos a reciclar una pecera que teníamos en el desván. Además de la pecera, lo que vamos a utilizar es gravilla, turba rubia, las plantas carnívoras, las protagonistas del día de hoy, y después también un poco de corteza de pino, unas piedras y musgo para rematar la decoración. Empezamos echando una capa de gravilla. Vamos a poner, pues no sé, unos 5 centímetros más o menos en el fondo de la pecera. Las plantas carnívoras, al crecer en zonas pantanosas, son plantas que no pueden coger los suficientes nutrientes de la tierra, ya que estas tierras suelen ser muy pobres en nutrientes. Entonces, estas plantas carnívoras han desarrollado un mecanismo que lo que hace es atraer a los mosquitos, atraparlos y después coger de ellos todos los nutrientes que necesitan. O sea que no nos tenemos que asustar, porque a nosotros nunca nos van a morrer. Bien, una vez colocada la capa de gravilla, tenemos que echar la tierra. Vamos a utilizar turba rubia, ya que es una tierra ácida y pobre en nutrientes. Vamos a cubrir toda la superficie, pero dejaremos un hueco sin turba, sin tierra, donde la gravilla se vea. La capa de tierra, pues no sé, unos 10 centímetros, 5 centímetros, relativo. Ya hemos puesto la tierra y como veis, en unas zonas hemos puesto más y en otras menos. Y aquí en el centro hemos dejado una zona sin tierra, con la gravilla, para hacer después una pequeña piscinita. Y ahora le toca el turno a las plantas. Vamos a empezar a plantarlas. Y la primera va a ser la pingüicula. Estas plantitas crecen junto a los manantiales y zonas muy, muy húmedas de la cornisa cantábrica. Las hojas segregan una sustancia en la que se pegan los insectos. Entonces las hojas se encurvan ligeramente, atrapando el mosquito y acabando de digerírselo. Ya he plantado dos pingüiculas y voy a plantar una tercera. Cuidado al sacar las plantas del tiesto, ya que son plantas con raíces muy delicadas, se rompen muy fácilmente. Hacemos un agujerito. La ponemos, así sin más, sin presionar mucho. Y esta ya está plantada. Sigamos ahora con otra planta carnívora, la drosera. Las hojas de la drosera están cubiertas de tentáculos pegadizos que se tuercen plegándose sobre el insecto que se posa en la hoja. Después la planta coge del insecto los nutrientes que necesita. La tercera planta carnívora que vamos a colocar es la nepetes. Esta carnívora tiene una trampa en forma de urna. Alrededor de la entrada hay néctar que atrae a los insectos hacia el orificio. Los insectos, una vez que entran en la urna, caen al fondo y son digeridos lentamente por la planta. Ya hemos colocado las últimas plantas carnívoras, las nepetes. Y como veis, también hemos colocado unas piedras, algo de corteza de pino. Y para rematar la decoración vamos a colocar también un poco de musgo. Bien, lo único que nos falta ahora es echar agua. Tendremos como referencia esta grava que hemos dejado aquí libre y tendremos que cubrirla con agua completamente. Con cuidado. Bueno, vamos echando agua y ya veis que la piedrilla está completamente cubierta con agua. Esa es la referencia que vamos a utilizar. Al principio tendremos cuidado ya que la turba va a absorber gran cantidad de agua. O sea que habrá que regar casi a diario. Nada más, colocaremos la composición cerca de una ventana donde no le dé el sol directamente ya que quemaría las plantas carnívoras. Y aseguraros, eso sí, que siempre haya agua. Espero que os haya gustado el consejo de hoy y si queréis más, ya sabéis, hasta la semana que viene. Bueno, aquí estamos dándole un toquecito de color. Le hemos dado una imprimación fosfatante para evitar que le salga el óxido a la chapa. Una vez que se ha secado la imprimación fosfatante, hemos dado una capa de pintura negra. Y luego la punta de la flecha y la N de norte la pintamos de rojo. De esta manera. Así. Ahora me acabo de acordar de un pequeño detalle. Antes estuve leyendo un libro y hablaba un poco de las veletas, ¿no? Entonces, antiguamente, cuando no teníamos al hombre del tiempo en la tele, para ver las predicciones de tiempo, pues se fijaban mucho en la dirección o en los cambios del viento. Si venía de un lado, pues podía haber una helada. Si venía del otro lado, pues hacía buen tiempo. Entonces iba un poco condicionada la dirección del viento con los cambios de temperatura. Hoy en día, pues lo utilizamos como elemento decorativo. Además, nosotros hemos puesto un gallo arriba, pero aquí en las zonas de costa se suele poner también un barco. Bueno, vamos a continuar. A ver, parece que esto ya va quedando a las mil maravillas. Y mientras sigo con la pintura roja, vamos a ver cuáles han sido los pasos más importantes que hemos dado para construir esta veleta. Venga, atentos. La veleta que hemos construido es íntegramente de hierro. Tanto el gallo como las letras de orientación se cortan con la sierra de cala. Para las perforaciones, afeitaremos un poco la broca. Las uniones de nuestra construcción son con soldadura de arco eléctrico. Una técnica que, aun siendo muy espectacular, resulta bastante sencilla de ejecución. Utilizaremos electrodos de 2 milímetros y, como no, guantes y careta con filtro. La imprimación previa al pintado es fosfatante, especial para metal. Y el recubrimiento final, un esmalte uretanado de gran resistencia. Ahí está. Una buena capa de silicona en la base, unos tirafondos y ya tenemos la veleta colocada. Pero, ojo, cuando coloquéis la veleta la tenéis que orientar bien. Es decir, las letras de los puntos cardinales tienen que coincidir con los puntos cardinales reales. Y eso lo hacéis muy fácil. Cogeis una brújula, buscáis el norte y ponéis la N de norte hacia el norte. Y ya está, coser y cantar. Y otro detalle importante. Mucho ojo cuando andéis encima del tejado. Las tejas se rompen con muchísima facilidad. Entonces, andar con cuidadito. Porque si no vais a hacer un estropicio, vais a tener que hacer doble bricolaje. Y bueno, ahora voy a ir bajando. Mientras vais viendo el avance, yo os voy a ir preparando una sorpresita. Así que, atentos. La semana que viene en Bricomanía trabajaremos con paneles de cartón escayola construyendo unas mesillas adosadas a la pared. Cambiaremos además las manillas de una puerta. Una sencilla operación al alcance de todos y todas. El tema de jardinería se centrará en los ficus. Íñigo nos enseñará los distintos tipos y los cuidados que requieren. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!